El hombre de Virgo es el hombre deseado o favorito por quienes prefieren el tipo intelectual, tranquilo pero también ardiente. Tiene un ojo fantástico para los detalles y disfruta del orden, la precisión y la eficiencia en todas las cosas. Si la inteligencia y la actitud profesional te resultan atractivas, definitivamente este es tu hombre. Si a ti te gustan los tipos, los hombres inteligentes, bueno los Virgo son casi siempre muy intelectuales y la mente rápida de este hombre puede encontrar el humor en la mayoría de las cosas y a menudo empatizar con los demás más de lo que permitirían sus emociones. Esa capacidad de empatizar sin dejar de ser distante los convierte en algunos de los mejores consejeros, terapeutas y psicólogos. Uno de los defectos más comunes de un hombre Virgo es el ser muy críticos cuando no encuentran la perfección. Esto suele aplicarse doblemente a sí mismo y a su propia actuación, lo que a veces puede conducir a una menor confianza en sí mismo. Es probable que le cueste relajarse y a menudo odia perder el tiempo o sentarse sin hacer nada. El hombre Virgo es analítico, exigente, preciso, considerado y fiable. Es probable que le guste el trabajo de naturaleza técnica o analítica, posiblemente trabajando entre bastidores para asegurar la eficiencia de una organización en lugar de ocupar el centro del escenario o buscar reconocimiento directo por sus logros. Una de las preguntas que más me han hecho es ¿Cómo es un hombre Virgo en la cama? Bueno, debe saber que los Virgo suelen tener una mala imagen en este ámbito, ya que directa o indirectamente se les considera los menos sexuales de todos los signos. Sin embargo, la realidad es que se encuentran entre los más sexuales, solo que son discretos al respecto, ofreciendo a menudo comentarios sutiles e indirectos en lugar de algo demasiado descarado o vulgar. No cometas el error de suponer que es un mojigato o te perderás algunos de los mejores comentarios. Si tienes un hombre Virgo particularmente indeciso, vale la pena señalar que puede sentirse más cómodo si se le pide que haga algo en lugar de iniciar el mismo los actos sexuales la primera o la segunda vez. En estos casos, cuanto más limpia sea su conciencia, menos se inhibirá a largo plazo. El hombre Virgo es un hombre que se toma la retroalimentación a pecho, por lo que también vale la pena señalar que la crítica puede hacer mucho daño, mientras que el estímulo puede pagar grandes dividendos. En general, los hombres Virgo suelen sentirse más cómodos con un amante segura de sí misma al principio de la relación, aunque eso cambie pronto a medida que se sientan más cómodos. A la pregunta de cómo es salir con un hombre Virgo, es importante que sepas que él es una persona particularmente leal y obtiene mucha satisfacción al construir y mantener una relación y un estilo de vida saludables y funcionales. Trátale bien y él disfrutará, haciendo lo mismo por ti. Si tú eres demasiado inestable, imprevisible, algo inmadura, él puede empezar a sentirse como un papá. Aunque suelen ser reservados con los desconocidos, los Virgos muestran una faceta muy diferente de sí mismos con sus amigos y seres queridos, y suelen ser conversadores muy entretenidos y estimulantes, que ofrecen ideas sobre casi cualquier tema. Hay algo muy importante que debes saber es que un Virgo enamorado quiere enamorarse de tu intelectualidad. Los Virgos son conocidos por ser intelectuales en los términos más sensuales. Se dice que la mente es el órgano más sexy del cuerpo y esto es más evidente cuando se trata de un Virgo seriamente cerebral. Todo este agudo de inteligencia los convierte en agudos conversadores, disfrutan de una pareja que pueda mantener su posición en temas de interés. Esta inteligencia los convierte en parejas maravillosas, ya que sus opiniones están bien elaboradas y mostrar aprecio por los puntos de vista de tu Virgo te hará ganar muchos muchos puntos. Además, debido a esta aguda inteligencia, suelen valorar mucho las cualidades que no poseen ellos mismos, y cuando su pareja tiene estas cualidades hace que la pareja sea irresistible para un Virgo. Por ejemplo, si tu Virgo es un tipo muy trabajador y tímido, una pareja más extrovertida y segura de sí mismo, que sea coqueta y al mismo tiempo lo suficientemente inteligente como para bromear, probablemente despertará el interés de él y mantendrá las cosas interesantes frente a dos tipos tan tímidos y trabajadores en este caso. Un hombre Virgo enamorado es sutil. El hecho de que los Virgo puedan parecer conservadores no significa que los cuidan en las relaciones íntimas. Saben que su mente y sus emociones están muy por debajo de la superficie. La sensualidad de Virgo no es un estilo en tu cara, por ejemplo, sino que se trata más de acción que de palabras. Los Virgos son más terrenales que la mayoría de los otros signos, y como tales, valoran la estabilidad y la lealtad de su amante. Un Virgo, cuando está enamorado, necesita dar y recibir apoyo. Los Virgos valoran la perfección en sí mismos y a veces suelen ser muy actocríticos, por lo que tener una pareja que los ame incondicionalmente hacen que un hombre Virgo sea muy pero muy saludable, íntegro y feliz. Trata a tu hombre Virgo con delicadeza y pisa con suavidad. Si surgen problemas y tu vínculo amoroso se fortalecerá, en lugar de debilitarse como resultado de ello. Los Virgo aprecian especialmente a una pareja madura en la que puedan confiar que no se desbordará por cada crisis menor. Esto les permite centrarse en las cosas importantes y el elemento de trabajo en equipo de la pareja influirá con mucha fuerza.